Producto de labores de inteligencia, recopilación y análisis de información realizadas por la Delegación Regional de Corredores, en coordinación con autoridades de la DIS y también de la DEA de los Estados Unidos, a principio de este mes se logró interceptar en aguas internacionales una embarcación de bandera costarricense con cuatro masculinos tripulantes, vecinos todos de la zona de Golfito, que llevaban droga a bordo. Al revisar la embarcación se logró localizar más de 800 kilos de aparente cocaína escondidos en los tanques de combustible. El hecho se dio en las cercanías de las costas de Panamá. La droga fue recibida esta mañana en Puerto Golfito y se está realizando el conteo para verificar la cantidad. Este proceso de investigación que se tiene, el día de hoy estamos recopilando más de 800 kilos de aerodinato de cocaína. Esto es una acción coordinada con autoridades estadounidenses y la Dirección de Inteligencia de la Universidad Nacional. El día de hoy, aparte de estos 800 kilos que tenemos decomisados en este momento, tenemos cuatro personas detenidas que están siendo pasadas al Ministerio Público de la localidad. Los detenidos fueron pasados con informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica. El día de hoy, 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 el